Miguel Hidalgo, lo mejor de la Ciudad de México. Hace dos años nos propusimos hacer de Miguel Hidalgo lo mejor de la ciudad. Y hoy somos una de las tres alcaldías más seguras, con las calles y los parques más bonitos, en donde más se invierte y se generan empleos. Aquí primero son las mujeres. Yo me siento muy contento y orgulloso del equipo de hombres y mujeres que me acompañan en el gobierno. Están entregados en cuerpo y alma para hacer las cosas y hacerlas bien. Ya tú sabes. 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 Tave. Segundo informe. Miguel Hidalgo.